Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión, NB Periodismo de Investigación hace una entrega para usted sobre la obra pública que se está realizando en nuestra capital, en Jalapa, en el año de 2022, en donde encontramos que más del 75% de la obra fue entregada por asignación directa. Pero, más raro aún, el alcalde dijo que no entregaría ni daría obra a empresas de nueva creación. Y resulta que alrededor de tres empresas son de nueva creación. En una investigación especial de nuestra compañera, la periodista Flavia Morales, entregamos este documento para usted. Durante 2022, el 75% de la obra pública realizada en Jalapa fue entregada a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. La administración que preside el alcalde Ricardo Agüet realizó solo cinco licitaciones públicas. El ayuntamiento registró la realización de 186 obras de infraestructura diversa con una inversión de 323 millones de pesos, pero 241.7 millones de pesos fueron entregados de forma directa. Realizó 96 adjudicaciones directas en contratos que van desde los 72 mil pesos a los 4 millones de pesos, 85 invitaciones restringidas, es decir, a tres personas, cuyos montos van de los 61 mil a los 9.6 millones de pesos, además de cinco licitaciones que van de los 6 millones a los 44 millones de pesos. En el periodismo de investigación, revisó los registros de obra pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, que el ayuntamiento está obligado a reportar. También buscó quiénes fueron las empresas a las que Agüet entregó contratos y esto fue lo que encontramos. La obra más costosa registrada fue la construcción de derranaje pluvial Monte Everest con una inversión de 44.4 millones de pesos a cargo de la constructora B&B SADCB, cuyas socias son las empresarias Mayra Lisset Montano Varela y Brendaly Rodríguez Acosta. Además, estos empresarios recibieron vía adjudicación directa otros dos contratos por 5.1 millones de pesos para la pavimentación de calles en el centro y la colonia Higueras. El gobierno de Agüet solo licitó cinco obras por un monto de 111 millones de pesos. Las licitaciones se entregaron a las constructoras Tamarindo Construcciones SADCB, Construcciones Cobasi, Lumapa, Constructora Macon y Construcciones B&B. La obra pública se repartió entre más de cinco constructoras con domicilio en Jalapa en pequeños contratos vía adjudicación directa e invitación a tres personas que van desde los 200 mil pesos a los 4 millones de pesos. Empresas foráneas también reciben contratos. En la lista de empresas beneficiadas también están empresas foráneas como la empresa Cemex SADCB con domicilio en Monterrey, Nuevo León, a quien se le entregó un contrato por 5.6 millones de pesos para la rehabilitación de la señalética vertical en varias colonias de la ciudad. Otra empresa con domicilio en Querétaro, Factor de Contenidos Jaca SADCB, recibió 1.6 millones de pesos para la rehabilitación del paso inferior vehicular en la avenida 20 de noviembre. Empresas de nueva creación reciben contratos vía adjudicación directa. En enero del 2022, el alcalde Ricardo Agüet dijo que vigilaría los contratos de obras a empresas de nueva creación. No quiero que se le den obras a empresas que se crearon la semana pasada. Sé que no es ilegal, pero lo voy a vigilar porque luego son comercializadoras que se dedican a todo y nada más están vendiendo contratos y fulano recibe una lana y el otro recibe otra. Pero en las obras entregadas en 2022, poco más de 5 millones de pesos a empresas fueron a sociedades recientes. Es el caso de Coizalón SADCB, quien según el Acta de Registro Público de Comercio fue creada el 21 de enero del 2022 por Juan Manuel Ochoa Suárez y Jesús Morales Morales. Siete meses después de creada, en septiembre de ese año, recibió 1.3 millones de pesos del Ayuntamiento de Jalapa para realizar la construcción de dos calles en la colonia Niños Héroes y Framboyanes. De acuerdo al contrato fechado en agosto del 2022, el Ayuntamiento realizó una invitación restringida a personas físicas y personas morales para participar en esa licitación, pero nadie se inscribió. Ante la situación, en septiembre se decidió hacer una invitación a la empresa recién creada. Otro caso es Gamapad SADCB, creada en enero del 2021 por Edwin Pabell García, que a poco más de un año de abierta recibió contratos por 4.5 millones de pesos para realizar la pavimentación de dos calles en colonias de Jalapa. Aunque Edwin Pabell García no es un constructor novato, también es socio de la empresa Grupax SADCB, creada en 2012. La empresa Almaco Ingeniería SADCB, creada en septiembre del 2021 y cuyos socios apoderados legales son Enrique Alberto Acosta de la Rosa y Alma de Jesús Acosta de la Rosa, recibieron un año después de iniciar operaciones, recursos por 1.3 millones de pesos para diversas obras de electrificación de la ciudad. Diez empresas constructoras concentraron el 50% de los recursos. El 50% de los contratos de la obra pública 2022 se concentró en 10 empresas que realizaron 16 obras con un costo superior a los 168 millones de pesos. Las empresas que ganaron estos contratos fueron Constructora B&B SADCB, Lupama, Cobasi, Krukberg, Inmobiliaria Brocaza, Comercializadora Tecar, Construcciones y Desarrollos Macon, Triumph Constructora, Factor Construcción y la Persona Física Carolina Miranda Ortega. Adjudicaciones limitan participación, IMCO. El Instituto Mexicano de Competitividad ha señalado que las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que al ser concursos con convocatorias abiertas, permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos. En contraste con los procesos, donde se limita el número de participantes como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas. También señala que la tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia y, además, representa un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos. Lo mismo pasa con las invitaciones restringidas, que son un procedimiento administrativo que permite a las dependencias contratar obra en forma discrecional, invitando a por lo menos tres personas de forma directa. La Constitución y las leyes de adquisiciones establecen que las compras públicas deben ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo en casos excepcionales. En esta revisión de obra pública del Ayuntamiento no se incluyeron obras de la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento de Jalapa. De acuerdo al informe 2022, el presidente Ricardo Agüed, ese año se invirtieron 500 millones de pesos en obra pública, el 75% en obras que se destinaron a zonas de alta marginación.